Géminis, la carta a través de las sombras te está diciendo, es tiempo de darle alivio a ese corazón desconsolado. ¿Cuál curita, cuál adhesivo, cuál herida se cayó y te está sangrando ese corazón herido a través del romance y de la pareja? Si eres del signo de Géminis, no es necesario que estés todo el tiempo desconfiando de situaciones de amor. Es tiempo de quitar esa bandita, de quitar todo ese vendaje y decir, mira, sí tengo que trabajarlo y tengo que hacerlo para comenzar otra vez a amar. Si eres del signo de Géminis, fíjate que dice, es que cuando tú termines de sanar una relación viciosa o tóxica a través del amor, es donde va a llegar un proceso que no estará lleno de drama, ni de intriga, ni de caretas. Es donde llegará el verdadero amor. Así que a romper todos los procesos de drama, de infidelidades y de cosas que supuestamente perdonaste, pero definitivamente no ha sido así. Si eres del signo de Géminis, limpia frecuentemente tu habitación antes de dormir y ponle un nuevo pensamiento a esas situaciones de pareja. ¿Qué será lo que estarás emanando a través del corazón? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!